Reggaetón Y eso es lo que traen todos ustedes Adiós, cuento tranquilo Regalame tu brillo Enseñame a soñar Con sola calicia No pierdes de mar Regálame tu estrella Que ilumina de esta noche Llena de paz y de armonía Y tu infierno en mi vida Y hace que mi cielo vuelva pleno En el cielo azul Pinta de color Y mi mañana soy un tú Y nada lejos Entre los ojos de tu voz Y tú y tú Y solamente tú Hace que mi alma Se despierte con tu luz Y tú y tú Y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Y tú Y sé que mi alma Se despierte con tu luz Y tú 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 Gracias por ver el video